Este, ay tú, pues las fotos que andan circulando, el video por todos lados, es lo de Piqué con Clara Chía, la novia, y este, y ahora los chamaquitos de Shakira y de Piqué, ya ahí también en la bola juegue y juegue de fútbol, ay Dios mío. Bueno, pues mira, ahora sí que felices los cuatro. Ay Tili, pero también es, eso yo creo es con calma. O sea, ¿cuánto tiempo tiene de que se dio toda esta situación y ya vas a llevar a los chamacos a, ay mire, les presento a mi nueva novia? Es que yo creo que también eso es malo. Sí, porque aunque Piqué diga, es una amiguita, ¿no? O es una compañera de trabajo, lo que quiera, es la secretaria, porque así la vimos, ¿no? En un cubículo. De todas maneras, los niños, ¿tú crees que no ven redes sociales? ¿Tú crees que no ven la televisión y saben perfectamente cuál es la historia de ellos? No, está padre. No, que los lleve ahí ya a presentar como, como la novia formal o lo que sea. Al ratito que les diga lo que les diga, yo creo que eso es poco a poco, ¿no? O sea. Sí, sí. Ay no, si, si a uno, vea, ya cincuentona, ya vieja, este, dime a mí de, de irme a comer con ya ¿sabes quién? No, primero que a caumar mi camis nylon. No, 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 yo no tengo nada que comer con otra gente. Imagínate unos chamacitos. Acepta, acepta. Acepta. No, 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 yo no voy a ir. A mí no me vengan a decir cosas. Así, pero, pero, pero mira, ahí la, que la Clara ya se ve que en su vida corre. Mira, pon la foto, Matt. Ella dijo ella, ustedes jueguen con el perrito. Yo aquí los veo, yo aquí los veo bien a gusto. No, ahora, ahora digo, yo supongo que Shakira sabe, ¿no? Y sabía dónde iban los niños, pero no está padre. Pues si no sabía que iba a estar la otra mujer, pues ya se enteró, porque desde el día de ayer está ya circulando esto, y pues obviamente Shakira, expliqué, es a nivel mundial que está circulando esta información. Qué feo por la, por Shakira. No, no. El único que andaba contento era el perrito. Y es bien con, dijo, ay, a mí me vale, pues yo a mí con que me lleven a jugar, me vale gorro, yo me la paso bien a gusto. Fíjate. Ay, mi hermano, es que de verdad, cuando, 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 cuando dices que se enamoran, bueno, enloquecen, bueno, todos enloquecemos, pero, pero los ya veo un millón. Ya veo al, al perrito haciendo el roque. Tú siendo uno de los chiquillos de piqué al rombeto. Y azul, no. Bobo. Lelo. ¿Eh? Y tú, la pelota. No importa, con tal de, de ver esa escena, de no perdérmela. Que te diga, que te diga la novia. Hija, ven a jugar con nosotros, mi niña. Pa' que hagas ejercicio y sigas con ese cuerpazo, eh, precioso. Que blelo, bobo. Que te escriba mensajes y te ponga TQM. TQM. Ya nunca me volvieron a escribir esos mensajes, eh, qué lista. Ah, ya no. Ya no. No, si estoy más lista yo que ella. ¿Cómo le pasa? TQM. TQM.